Hoy me he levantado de un salto mortal, he echado un par de huevos en mi sartén, dando polteretas he llegado al baño, he duchado y he despilparrado el gel porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien, sé que tengo algunos de mis amigos, pero esta noche no podré conmigo, porque voy a competirme en hombre lobo, he jurado a mí mismo que nada ni de sol, porque hoy algo me va a pasar, pero voy a pasármelo bien. Como yo no te dudé, nadie me pilló, mi río arrastrado me pasa con la cosa sin supuesta, mañana yo sí puedo dormir a la siesta, pero esta noche no, esta noche no, esta noche algo me dice que voy a pasármelo bien. Bueno, vamos a ver qué encontramos en esta agendilla de teléfonos, nunca se sabe. Marta, María de la iglesia, Marta, María de la iglesia, está y estará viéndose, pero voy a pasármelo bien. Hoy me he levantado de un salto mortal. Me he quitado la pijama sin usar las manos. Dando bolteritas he llegado al baño. He dado buenas actitudes a mis padres y hermanos. ¿Por qué hoy? Hoy no sé por qué. Pero voy a pasármelo bien. Voy a pasármelo bien. Voy a pasármelo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y voy a pasármelo bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y voy a pasármelo bien. Voy a pasármelo bien. Muy bien. Mujer 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 ¡Gracias!